Sobrevivientes de la guerra en Gaza beben agua de mar o contaminada. La crisis en la franja de Gaza está lejos de terminar, pues la guerra iniciada por Israel ha provocado una crisis humanitaria que se agrava por la pérdida de acceso a agua potable. Miles de personas hacen fila hasta por dos horas para conseguir un poco de agua, la cual es extraída de un pozo, pero el líquido es salado y está contaminado, por lo que no es apto para el consumo humano. Esta situación ha provocado que niños se enfermen de hepatitis y diarrea, así como contagiarse de sarna, piojos, varicela y erupciones cutáneas. Incluso el COVID-19 ha resurgido y se ha diseminado por donde sea. Soy Cintia López, yo Influyo.